Yo creo que la entrada es por ahí Que uno sabe allá Pero está cerrado Aquí hay unas casas bonitas Mira, es ahí Porque yo vi un video Y se reúnen allí Se reúnen Allí en aquel ranchito Entonces suben por ahí para arriba Suben, suben Y ahí llegan allá Pero hay que llamarlo Para hacer una cita con él Yo vi un video que él hizo Hay dos o tres casitas aquí Estoy en los cucuruchos Propiedad privada Aquí no hay Es allí en aquel portón Aquí hay una gente Ahí hay un matrimonio Meditando Seguimos por aquí Voy a ver si viro ¿Dónde puedo virar? Quería entrar al tope Pero Veo que es imposible Imposible Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el expreso de Salina Mira, se me apagó el carro Ahí está el expreso de Salina Y allí está Aquello que está Aquello que está allí Es la parte Que se derrumbó A prender el carro Ahí, a ver Esto aquí Eso fue lo que se dejó Un bodo Que no había paso Por el carril De Salina Hacia Cagua Habilitaron Un estrechito Por el lado Pero eso era un tapón Increíble Todavía lo están arreglando Porque tienen que bajar Todo eso Sacar toda esa tija Ese es el expreso Voy a ver si viro Voy a hacer una pausa Para virar Aquí tengo otra vista más De Salinas Estoy bastante alto Allá abajo está De Salina Y de la playa de Salina Todavía no he podido virar Voy a ver si viro Aquí vive Te voy a enseñar Unas casitas aquí Mira que linda La gente que en estos campos Hacen, compran Gente que Que tienen Tortas Y hacen una casa Bonita Para relajarse Relax Digo, algunas las cogen Para vivir Otras las cogen De veraneo Especialmente En Calle Estamos en En Calle Sí En Calle Una es el clima Ahora mismo está haciendo Mira que frota de casa Ahora mismo está haciendo Aquí un fresquito Bien bueno Un empallo Ahí es la entrada Sigue por aquí Tiene una tremenda casa Digo Lo más que veo Es verla Aquí Aquí es la entrada Si usted viene De allá de calle Entra Por ahí Por donde salieron Esos cajos Ahora Es la carretera Uno Y después La uno Seidó Entonces si sube De esa lina Pues la uno Y dobla Para la uno Seidó A la izquierda Que es para Ahí bonito Mire para atrás Para ver En qué estatus Están los muchachos Es la Es la Es la Es la gana De la montaña Entonces La En la Uno Seidó Ah la segunda Entrada Cuando Dobla A la izquierda Si viene De esa lina La segunda Entrada A la mano Izquierda Ahí Ahí yo creo Que un basurero Al frente Digo Antes estaba No me di cuenta Si estaba Ahora Ahí dobla A la izquierda Y sube Para la loma Donde yo bajé Ahora mismo Y le voy a poner El número Aquí Del muchacho Que ustedes Hacen una cita Para treparse En el cucurucho De las tetas De Calle Le voy a poner El número Va a aparecer Aquí abajo Ok Ok Bueno Aquí mire Para atrás Hoy es Son las dos De la tarde Domingo 22 de enero Y creo que Vi uno Ah ya lo vi El del suete verde Que tenía Muchas sogas Y vieron Este El otro Ahí va El otro Ha subido Algo más Estaba Como Muy bien A acomodarme Estoy mal paro Espérate Ahora ¿Dónde está? Aquí Entonces el otro Por ahí abajo No se ve nada más No Yo creía Ahí está Este Ha subido Bastante Y este Él va a ir Con calma El otro Va marcando El paso Entonces el otro Desapareció Él dijo O no Bueno Vire para atrás Para ver El estatus Y Estatus Bien Se me pierde Se me pierde Y aquí Ahí uno De ellos Hablo Ahí están Gritando Yo creo Que es Del otro Que está Abajo Y ahí va Ese 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 Miren Donde va Ese Él está Diciendo Él está Hablando Yo creo No sé Si es A ese O el otro Que está En el baño Abajo Bueno Hasta aquí Este video Recuerda Suscribirse Darle Like Y compartir A Caranda De Jesús Cordero Recuerda Que suscribirse Gratis Y me Motiva A mí A seguir Grabando Videos Porque Eso Cuenta Este canal Con los Suscriptores Y los Views De hecho Iba Iba Para La Pista Salinas Grabar Un Video Pero Cuando Fui Lo que había Eran Dos Tres Carros Y Dije ¿Pero Y qué es Esto? Mira Viró Para Atrás Viró Para Atrás El que Estaba Arriba Y Lo Rápido Que Lo Hizo Ni Cuenta Me Di Viró Para Atrás ¿Qué Será? Él Estaba Por Acá Arriba Mira Donde Va La Soga Mira Donde Va La Soga Mira Llegó Hasta Acá Arriba Ahí Le Espeta Algo Bajo Esto Es Como Esto Un Show Bajo Me Imagino Que Va A Buscar Algo Los Clavos Esos Que Le Ponen Yo No Sé Cómo Se Llamas La Verdad Que Ese Le Mete El De Casco Chimita Eso Es Como Un Verde Oscurito Azul Ahí Va El Otro Pero Ese Tipo Bajado Rápido Bueno Bueno Hasta Aquí El Video Será Hasta La Próxima Amigos Recuerda Lo Que Les Dije Estaba Buscando El Botón De Aquí Están Y Por Aquí Eso Parece Un Bejuco Recuerda Lo Que Les Dije Suscribirse Jacalanda De Jesús Cordero Cordero En Todas Las Redes Sociales Enero 22 Del 2023 No Se Si Usted Quiere Subir El Verde Pero Nos Vemos Me Voy